Jamás afirma que liberará a varios presos, pero no especifica el número. Las familias de los rehenes israelíes en Gaza hacen campaña por la libertad de sus seres queridos. Jamás, mientras tanto, ha afirmado que liberará a varios extranjeros en los próximos días. Por su parte, familiares de algunos de los detenidos hicieron una vigilia en una sinagoga en París el martes por las personas secuestradas. Ante el Parlamento francés, los familiares instaban este martes a la comunidad internacional a hacer más para garantizar la liberación de las personas secuestradas en el sitio. El martes, las fuerzas de defensa de Israel elevaron a 240 el número de rehenes confirmados en poder de Hamás. El ejército israelí afirma que están siendo utilizados como escudos humanos. Hasta el momento, cuatro rehenes han sido liberados y uno más rescatado por las fuerzas israelíes.